con este vídeo empezamos el curso de google documentos y antes de empezar me gustaría mostrar mi opinión sobre esta aplicación sobre este programa estoy seguro que mucha gente utiliza el word o la alternativa libre el writer de libreoffice y realmente son muy buenos programas en realidad son programas mucho más completos que google documentos de hecho yo los estaba utilizando mucho tiempo pero hace un par de años decidí abandonar estos programas y pasé a utilizar completamente google documentos en mi trabajo como profesor suelo crear documentos de texto frecuentemente y la verdad una vez te acostumbras no hay color todos son ventajas es completamente gratuito tienes los documentos disponibles desde cualquier dispositivo puedes compartirlos y trabajar en grupo de forma súper eficiente y además puedes abrir cualquier tipo de archivo sin problemas es una pasada como he dicho es un programa mucho más sencillo que las aplicaciones de escritorio pero aún así durante todo el tiempo que llevo utilizándolo no he echado en falta ninguna característica que tienen las alternativas de escritorio de hecho he creado documentos muy extensos y no he tenido ningún problema quiero comentar también que este curso lo he diseñado para empezar totalmente desde cero puede que algunas cosas de las que explique puedan parecer muy obvias lo sé pero mi objetivo con este curso es que pueda ser realizado por cualquier persona sin importar sus conocimientos previos en informática bien no me enrollo más y ya vamos a empezar con lo que es el vídeo estoy en la página de inicio de google y arriba a la derecha donde están los cuadraditos estos tengo las aplicaciones de google pues voy a bajar un poco y voy a hacer clic donde pone documentos bien una vez se nos abre la aplicación de google documentos en la parte de arriba podemos crear un documento vacío en blanco o a partir de una serie de plantillas bien en primer lugar vamos a crear un documento en blanco pulsando aquí y esta sería la interfaz principal que tiene la aplicación de google documentos bien en este primer vídeo lo que hace es centrarnos en cómo crear los documentos cómo podemos abrir distintos tipos de archivos para trabajar con google documentos y cómo se pueden guardar o exportar bien lo primero cuando creamos un archivo lo normal es ponerle un título si no se lo ponemos por defecto me lo guardará como documento sin título que es lo que está justo arriba a la izquierda yo simplemente debería pulsar aquí y ponerle el nombre por ejemplo documento 1 por ejemplo simplemente hago clic fuera y se me guardaría con ese nombre y justo a la derecha del nombre tenemos la estrella para destacar ese archivo y también si lo queremos mover alguna carpeta de nuestro google drive en concreto yo pulso aquí me aparecerá la estructura de carpetas de mi google drive y yo podré dejarlo donde quiera por ejemplo podría entrar en datos pulsando aquí en la flecha y decidir en qué carpeta estas guardarlo o también lo que podría hacer es con el botón este aquí abajo crear una carpeta y guardarlo en esa carpeta que haya creado finalmente únicamente pulsaría mover aquí y se guardaría ese archivo en esa carpeta en concreto de mi google drive bien yo lo voy a dejar por defecto y algo muy bueno que tiene google documentos es que no hay que guardar nunca automáticamente se va a ir guardando a medida que vayamos introduciendo texto o vayamos haciendo cambios sobre el documento por ejemplo fijaros que ahora voy a seguir una frase por ejemplo esto es una frase y a medida que la voy escribiendo fijaros como arriba a medida que voy escribiendo va a poner guardando si pongo aquí de ejemplo arriba voy guardando es decir se va a ir guardando el documento a medida que yo vaya haciendo modificaciones sobre esto es muy cómodo bien y como he dicho realmente no debemos guardar los cambios pero yo sí que podría querer guardarme ese documento en otro formato es decir para trabajar con otro programa entonces lo que tengo que hacer es ir a archivo y poner descargar y lo podré guardar en los principales formatos que utilizan las aplicaciones de escritorio por ejemplo lo podría guardar en el formato que utiliza el word en el que utiliza el writer de libre office o incluso lo podría guardar directamente en pdf este archivo lo que haría sería descargarse en mi ordenador y yo luego lo podría abrir con cualquier programa bien para que veáis un ejemplo vamos a guardarlo en pdf una vez le ponga descargar aquí abajo fijaros que ya me ha descargado el archivo el navegador pulsaría encima de él y me abriría ese documento en pdf en este caso me lo ha abierto también con el navegador pero cualquier lector de pdf es me abriría este documento bien lo voy a cerrar y ahora vamos a ver algo que hace muy bien google documentos y es poder convertir cualquier tipo de archivo bien si queremos ahora volver a la aplicación de documentos pulsaríamos aquí en el icono de arriba a la izquierda y ahora veríamos aquí abajo todos los documentos que hemos ido editando fijaros que ahora únicamente tenemos un documento el que acabamos de crear el que pone documento 1 y ahora vamos a ver cómo podríamos abrir a través de la aplicación google documentos cualquier tipo de archivo entonces esto no lo tenemos que hacer directamente desde aquí deberíamos ir a google drive guardar ahí esos archivos y luego abrirlos a través de la aplicación de google documentos vamos a pulsar arriba a la izquierda y vamos a ir al drive aquí estarían todos los archivos que tengo en mi unidad de drive y aquí debería cargar esos documentos que quiero abrir aquí tengo una carpeta donde tengo distintos tipos de archivos por ejemplo tengo uno en formato odt que es el formato del writer la aplicación de libreoffice luego tengo un pdf que realmente es el mismo archivo pero en pdf y luego dos fotos esta foto se le ha hecho a un papel que tenía un documento escrito y luego he hecho una foto a un libro fijaros que son fotografías pues lo bueno que tiene google documentos es que cualquiera de estos archivos me lo va a poder abrir sin problemas bien para cargar los archivos simplemente lo que va a hacer es seleccionarlos todos y los voy a arrastrar hacia aquí bien una vez se me haya encargado lo único que debería hacer para abrirlos con la aplicación de google documentos es pulsar con el botón derecho y darle a abrir con documentos de google fijaros que este es un odt me lo va a abrir sin problemas porque es un formato bastante compatible tarda un poco porque realmente está haciendo una conversión y como vais a comprobar este documento me lo ha abierto sin problemas y yo ya podría trabajar con él de forma normal bien volvamos ahora a google drive bien y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de antes pero con un documento en pdf pero quiero que os fijéis en una cosa fijaros que ahora el documento de antes lo tengo duplicado uno es el odt y otro es el que me ha generado google documentos el que tiene este icono de aquí es el que me ha generado entonces ahora tengo dos el original y el que me ha creado para editar con google documentos bien vamos a hacer lo mismo con el pdf haríamos clic con el botón derecho a abrir con y documentos de google y automáticamente me va a convertir ese pdf a un archivo que yo podré editar esto es muy práctico aquí en cambio al hacer esta transformación de pdf a documento de texto se han perdido las imágenes en este caso fijaros que no tengo la imagen mientras que en el documento de antes sí que me aparece la imagen bien volvamos ahora a lo que es mi unidad de google drive y como podéis comprobar aquí también me ha generado un archivo nuevo fijaros que ahora tenemos otro archivo aquí nuevo que si pulsamos encima se me verá una vista previa de lo que es ese documento es la copia que se me ha generado a partir del pdf y finalmente tengo las dos fotografías esto es una foto realmente no es un texto pero también me lo abre sin ningún problema google documentos va a depender mucho del tipo de imagen y en algunos casos puede que no se vea muy bien pero normalmente si el texto es bastante elegible no hay ningún problema vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a ir a abrir con igual que antes y documentos de google me va a realizar esa transformación esa conversión de imagen a texto y fijaros que arriba me sale la imagen la imagen original y bajo el texto que ha obtenido a partir de esa imagen si nos fijamos la conversión ha sido prácticamente perfecta en este caso como es una imagen donde únicamente hay texto y no hay dibujos aunque sí que hay un cambio de luz por aquí eso no le ha afectado y lo ha convertido perfectamente el único problema que he visto en esta imagen que por ejemplo el título este de aquí como esa ingenia amazon pues realmente no lo ha separado porque estaría por aquí fijaros que este sería el título no está muy ordenado pero realmente lo que es el texto sí que lo ha escrito perfectamente y esto nos puede ahorrar muchísimo trabajo y vamos a volver en último lugar a google drive y vamos a hacer lo mismo pero con esta otra imagen fijaros que si hago un doble clic normal me abre la imagen como tal esto es una foto que le he hecho yo a un libro y tiene zonas subrayadas si quisiéramos abrirlo con google documentos botón derecho y abrir con documentos de google y me haría la misma conversión que me ha hecho antes me transformaría esa imagen a texto fijaros que igual que antes tengo arriba la imagen y bajo todo el texto que me ha convertido como he dicho esto va a depender mucho del tipo de imagen pero normalmente el resultado es bastante bueno y si ahora volvemos a los documentos de google no al google drive sino google documentos fijaros que al actualizar la página me van a aparecer ya todos estos documentos que he ido generando y me mostrará a medida que los haya ido editando es decir el primero que me aparece aquí será el último que he editado fijaros que tenemos cada una de las fotografías del texto luego el documento que ha abierto en pdf y en odt y el que había creado al principio que tenía únicamente una frase bien y nada con esto terminamos ya con el primer vídeo de google documentos